¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren, este es codillo con chamorro en cerdo, este costó $42 pesos. Este es el centro de chuleta de cerdo y este costó $36.65. También traje pollo, pierna y muslo y este costó $20 pesos con 39 centavos. De hecho, sí me ha gustado la carne porque la tengo congelada, súper congelada. Entonces, bueno, miren, también compré un cepillo. Este cepillo que es para mi niña en Soriana y tuvo un costo de $9.45. Toma, mi amor, tu cepillo. Ábrelo, mi amor. $9.45 pesos. Compré también dos jabones. Miren, no los he probado y voy a ver qué tal. Saben por qué? La marca Preciisimo, algunas cosas sí están, pues, bueno, de buena calidad. Y conmigo, dale Preciisimo, y algunas no. Estos costaron $5 pesos. Voy a ver qué tal saben de estos. Compré dos y voy a ver qué tal salen. Ah, $5.90 costaron. También compré esta leche lechera. Esta costó $17.20 y tiene 209 gramos. De hecho, esta la vi en $14 pesos, pero no, dice aquí $17.20. Y también compré el papel higiénico, esta marca. De hecho, yo la había comprado y estos costaron $12.50 y compré dos papeles, dos paquetes de papel de baño. Este es el pequeño, pero bueno, al precio, pues, sí me convencieron. También compré, ay, no sé qué. Ah, este, miren, este, este tiene 25 sobrecitos y ese sabe muy rico. Y este tuvo un costo de $12.55 y en total fueron $169 en Soriana. También pasé a la tienda 3B y ahí compré, miren, estos conflets que nos gustan bastante y estos costaron $29 pesos. Estos hot cakes, que se me antojaron, la verdad, al comprar la lechera, se me antojaron, por eso los compré. Y esos costaron $28 pesos. También, ah, bueno, la bolsa a $2 pesos porque ya no nos alcanzaba. Y compré también precisamente esta leche para hacer los hot cakes y esa tuvo un costo de $11.50. ¿Ya viste qué hermoso está? Es para que te laves los dientes, hermosa. Sí, para los más hot cakes. Sí, exacto. Y compré también una bolsa de avena que esta ya me hacía falta y esta tiene un costo de $12 pesos. Ah, qué cosa es de $20. Ah, este, estas galletas de animalitos, $20 pesos. Y también compré la salchicha, este, como la he congelado, la verdad es de que sí me ha servido ese tip, que lo vi ahí con ustedes. Y hagan de cuenta que si ocupo nada más la mitad, la mitad la congelo y ya me dura a lo mejor como para otros días más y no se me echa a perder. Y esa tuvo un costo de $30 pesos y también compramos la Nutri Leche. Miren, aquí está. Y esa tuvo un costo de $19.50. Y bueno, mi botellita de agua, que no puede faltar, esta costó $3 pesos. Bueno, también pasé a la recaudería y compré, miren, me dieron un poquito de hierbabuena y cilantro, que ya no tenía así como muy bueno, pero bueno, esa no me la cobraron. Compré un poquito de, de, de ejotes, compré nada más una zanahoria porque no me gusta comprar en recauderías porque luego como la tienen a la intemperie, sinceramente no me gusta. O sea, prefiero comprarlas las que están como que en bolsa y bueno. Y miren, también, este, compré peras. Esta estaba a $16 pesos el kilo de esta pera. Esta pera sabe muy dulce y está muy rica. Entonces, por eso la compré y también compré algo de plátanos. Y de la recaudería fueron $50 pesos, que les digo, fue un pepino, dos manzanas, las peras, el plátano y esto de aquí. Entonces, el total de la compra fueron $155 en la tienda 3B, más $169. Entonces, bueno, $170 y $150 fueron $325, más $50 de acá. Fueron $375 en total de la despensa semanal. Bueno, les comento que eso fue lo que compré en Soriana y la tienda 3B, que de hecho sí me ha gustado ir al Soriana porque sí veo como precios, digamos, me doy una vuelta para ver qué precios hay, en qué marcas, porque siempre hay ofertas, entonces, digo yo, si yo fuera a diario, a lo mejor siempre traería ofertas y económico. Entonces, sí me ha gustado ir, la verdad, al Soriana y cada vez que puedo, pues voy a ir a comprar allá. Yo compro, se los he dicho, en cantidades, digamos, para cuatro personas y cosas que realmente necesito. Sí, hay cosas que, por ejemplo, se me antojan, como en este caso los hot cakes, que no lo compro siempre, pero, bueno, sí se me antojan, entonces fue lo que compré y así hay cosas que yo realmente no necesito, pero sí se me antojan, entonces, esta... Mande, mi amor. Estoy haciendo video, mi amor. Sí, mi amor, estoy haciendo video. Gracias. 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 Y suscribirse al canal si son nuevos. Gracias. Gracias. Gracias.